A la distancia de una segunda posición de ballet, es decir, con la distancia que dan los brazos extendidos, poco más de un centenar de personas, entre alumnos y maestros de academias de danza en el estado, marcharon y se manifestaron a las afueras de Casa Jalisco, para exigir al gobernador Enrique Alfaro les dé una fecha para poder reabrir sus escuelas. Al grito de la danza es salud, los bailarines aseguraron que llevan ya 116 días sin trabajar y los gastos fijos como rentas, salarios de maestros y servicios de los locales comerciales sin que puedan ser solventados por los directores de estas academias a falta de trabajo. Porque nos digan un porqué y que nos digan para cuándo podemos regresar a nuestras clases, porque la verdad ahorita tenemos todo parado y nuestros gastos siguen rentas, luz, pago de maestros y vemos que está saturado todo, todo, todos los lugares, pero en la cuestión de danza, que es lo que te da, nos dicen hagan ejercicio, pero ¿cómo hacemos ejercicio si nos tienen cerrados todas esas puertas? Porque la verdad es que para nosotros es muy bueno estar pudiendo ayudar a la gente a que tenga una mejor condición física para que pueda tener una mejor salud, para tener un bienestar y pues ahorita no lo hemos logrado porque tenemos todo cerrado. Los bailarines aseguran que negocios como los bares y gimnasios provocan mayor riesgo de contagios de enfermedades. Sin embargo, las escuelas de danza prometen abrir con protocolos que permitan el distanciamiento social y la seguridad de sus alumnos. Lo único que piden es una fecha para reabrir y un respiro económico. Con tan solo un muestreo de 177 academias de 17 municipios, con una derrama económica de 5.6 millones de ingreso bruto, eso es decir, pues cosas que están perdiendo en rentas, en sueldos, entonces tenemos esas pérdidas considerables de sueldos caídos, de gastos fijos, la luz, el agua, todo ese tipo de servicios no pararon, siguieron, muchos tenemos la necesidad de dar clases en línea, pero no es lo mismo, ni para el alumno, ni para nosotros, ni para el ingreso. Al llegar a Casa Jalisco, los manifestantes pidieron a Enrique Alfaro a través del altavoz que así como reciba entusiastas del fútbol, recibiera a los representantes de la cultura y la danza, aunque eso no sucedió. Los bailarines fueron atendidos por personal de la Secretaría General de Gobierno, quien recibió las peticiones. Al finalizar, alumnos y maestros improvisaron una clase masiva de salsa e invitaron al gobernador de Jalisco a asistir a una clase de baile en cualquiera de las academias. Con imágenes de Antonio Campos, Señal Informativa, Alicia Presa.